El ayuno intermitente es otra técnica comercial que es para vender humo, es una venta de humo muy grande, incluso creo que puede ser muy perjudicial para la salud, porque entre las cosas, fíjate vos la incoherencia, y esto tuve una discusión con un amigo mío hace muchos años, que estaba con el ayuno intermitente, y él me explicaba que él lo estaba haciendo porque después de la octava o novena o décima hora, no recuerdo bien ahora, desde que vos haces la última comida, suben tus niveles de tu producción de hormona de crecimiento, o sea, vos elevas tus niveles de hormona de crecimiento que son niveles insignificantes, no va a tener ningún impacto en ninguna ganancia muscular, si bien tal vez, y volvemos a lo que llamamos efecto magnitud, tal vez el efecto sea real, pero la magnitud de ese efecto no alcanza a tener un impacto en la ganancia muscular, más allá de eso, vos subís, que lo dudo mucho, tus niveles de hormona de crecimiento, pero vos estás 20 horas o 18 horas sin comer nada, o sea que vas a catabolizar. Hablé con algunos atletas, muy pocos, que emplearon el ayuno intermitente y todos me dijeron lo mismo, un desastre, perdí peso, perdí tono muscular, perdí fuerza, no sirve ni para culturismo, ni para ningún deporte, ni absolutamente para nada. Lauta-91. Simón, ¿le puede competir Nick Walker a Chopin o a Lundford o le falta? Bueno, a ver, si la pregunta es competir, competir ya se entiende, obviamente. Le puede competir en el sentido que le puede hacer un poco de fuerza. Nick Walker contra Lundford y Chopin, que muy probablemente va a ser un encuentro que se va a dar en el Olimpia, porque por lo que se ve, está prácticamente clasificado Nick Walker. Va a ser uno, creo yo, ¿no? En culturismo puede pasar cualquier cosa. Hemos visto casos hace un par de años que estaba Big Ramy, que ya lo daban por seguro ganador. De hecho, hicimos un sorteo, ¿quién adivinaba el top five? Y perdieron todo porque todos le daban primero a Big Ramy y salió quinto. Y se la regalaron encima. O sea, que el culturismo puede pasar cualquier cosa, pero en una situación normal, por lo que yo veo, no, no le puede. Todavía vamos a asumir que Chopin, eso lo sabemos, va a ir en la mejor condición. Chopin es uno de esos culturistas que nunca, es imposible que vaya mal, aunque sea en el Olimpia, hubo un torneo de mitad de año. Lundford, que le cuesta un poquito, le cuesta, pero puede llegar apretado. Y en la gran condición que entra Nick Walker, a Nick Walker le falta. No, 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 no se le puede parar. Yo creo que tampoco a Dauda. Walker va a estar peleando el tercer puesto, en mi opinión. Está todavía, no, está todavía, siempre va a estar, porque si bien es uno de los que nos gusta a nosotros, ¿no? Como Chopin, un monstruo de la masa, todavía es muy joven, un físico que todavía puede mejorar un poco, tiene una forma un poco extraña. Lo mismo pasa con Rubiel Mosquera, y un poco, unas proporciones medias raras, más allá que nos guste ese tipo de físicos tan monstruosos, ¿no? Nos recuerda a los grandes de la época de los 90, como Marcus Rule, por ejemplo, que era un tipo muy grande, le sobraba carne, tal vez era el más grande de todos, pero dentro de esas proporciones le alcanzaba para un quinto, sexto, séptimo puesto de una Olimpia. Estamos hablando en una década donde era Coleman, Flethwiller, Kevin Lebrone, Jay Cutler. O sea que digamos que no estaría nada mal. Próximo, bueno, estábamos hablando un poco de lo que es el atleta profesional. Había hecho yo un razonamiento, ¿qué está pasando? Vamos a hacer un programa con Josema, Josema Beast, o la bestia, Josema que acaba de pasarse con mucho éxito, como era sabido que iba a pasar a Clásis Fisic, y ¿qué va a pasar con Jorge Tabet? Que también va a Clásis Fisic, dos físicos donde hay una diferencia y un análisis sobre hasta qué punto tener una tarjeta profesional, estaba hablando en el caso de Tabet, más allá que de un físico muy bonito, muy linda estructura, muy clásico, pero con un nivel muy lejano, no solamente de Josema, sino del top five de ese campeonato del California Pro. ¿Qué cosa rara, no? Tenemos en Estados Unidos, en Estados Unidos, un Europa Pro, y en Europa un California Pro, por las marcas de suplementos, bueno, esas cosas que pasan en el culturismo, cosas raras. Y bueno, a propósito, cuando hablábamos de Argentina, y sobre todo, como dijo Milley, no hay plata. lo que dice Santiago Dileo Coach, dice, a nadie le da el bolsillo cuando arrancan, simplemente falta apoyo por los atletas, claro. A ver, vamos a tener en cuenta que ponele que te dé el cuero para ir primero. como hablábamos con Nacho Torre, en la entrevista que le hicimos en Fitness Más, son 15 mil dólares, más o menos, que tienes que gastarte entre viajes. Si haces dos o tres torneos en Europa o en Estados Unidos, ni hablar si vas con un acompañante, él fue solo, se gastó 15 mil dólares, porque hay un montón de gastos, ¿no? O que le voy a decir, pasajes, hoteles, viajes internos, y mirá, yo no sé si estos hijos de puta no te cobran una inscripción, a los profesionales no me llamaría la atención que te cobren para competir. Entonces, como bien dice Santiago Dileo, coach, a nadie le da el bolsillo, dice, cuando arrancan, simplemente falta apoyo. El tema del apoyo es quién, quién te va a dar el apoyo a un atleta pro. A ver, como está pasando en algún torneo, ¿no? Hace poco en un torneo, creo que, en el anterior, 20 atletas en el torneo. ¿Quién va a esponsorear un torneo que hay 20 atletas? Está todo muy manejado desde abajo y por ahí una exhibición, no sé cuánto te puede pagar, te pueden pagar para hacer una exhibición donde van a ir 100, 150 personas. Entonces, no sé, 100 mil pesos, ponele, tal vez estoy exagerando, lo voy a preguntar después. Yo conozco a la gente que hizo la exhibición, pero no te alcanza ni te alcanza para la pintura, el slip y un par de gastos más. y como dice Santiago, yo digo, para los pros competitivos de verdad, cuando él dice de verdad, se refiere a los que tienen chance de hacer, a mí, a mi entender, un top five, no digo ya un top tres, un top five en un campeonato profesional, como el top tres que hizo Francisco, Francisco Barrios Bulk en Estados Unidos, dice, dice, Santiago dice, que te digan que te esponsoreo, no es una proteína y una glutamina y una remera, es que te pongan los dólares para viajar y quedan en vos, claro, hay muchos o varios atletas, me pasó a mí, en un momento yo fui a pedir esponsoreo y a mí ni proteína me daban y alguna vez me decían te quiero esponsorear y te tiran dos tarros de proteína por mes, es el esponsoreo, es como dice Santiago, dice, no es un esponsoreo real, no es que te den un tarro de proteína, una glutamina y la remera de la marca, no, un esponsoreo es que al menos, no sé, te den un set completo de suplementos que vos los puedas vender de última para comprar comida porque tampoco te van a ayudar aminos, unos aminos, queratina, glutamina, vitaminas y dos tarros de proteína y un gainer no te lo va a tomar, te conviene venderlo para comprar carne y pollo y que al menos te paguen el pasaje, decís, bueno, mirá, me voy a Estados Unidos, bueno, el sponsor te va a pagar el ticket y te va a pagar los 5 mil dólares que te vas a gastar en el torneo o en los dos torneos que vas a, bueno, eso no pasa en Argentina porque no hay mercado, así que lamento si le estoy rompiendo la ilusión a alguien, pero esto, esto es así, lamentablemente estamos en un país que no está, y esto no pasa por la situación económica que también tiene mucho que ver, no hay plata, ya lo sabemos, pero más allá de eso, antes no había plata en fines de los 80, cuando yo empecé, después de la hiper del 89 y salieron grandes culturistas como Jankowski, Pastelnik, Claudio Martínez y los mejores culturistas de Calabrese y muchísimos más y tampoco había plata, es una cuestión estructural. Vamos a la próxima pregunta, bueno, me dice, me dice Satirgo y me repite una pregunta que me había hecho anteriormente, yo no recuerdo, dice que me la preguntó, dice, ¿qué consejo le darías a tu yo, o sea, a mí en los primeros años? Mirá, Satirgo, la verdad que es una pregunta que cada tanto me la hago sobre qué consejo me daría, la verdad que me daría muchos consejos sobre todo en la parte de nutrición, yo al ser un culturista empírico, yo me defino así, como un culturista empírico, autodidacta, prácticamente no tuve ningún tipo de formación, formación de parte de una, bueno, no hay una institución que te dé una educación como culturista, pero no tuve grandes entrenadores, buenos entrenadores que acompañaron desde un principio de mi carrera, lo hablábamos que pronto vamos a hacer un programa sobre este tema de los entrenamientos con Héctor 10 que fue el primero que más o menos me acomodó lo que era un ciclo bien hecho, yo usaba muy poca suplementación, de todos modos el ciclo que me dio es un ciclo bastante, me había dado un ciclo liviano, me marcó algunas cositas, me mejoró un poco los entrenamientos, pero he cometido errores catastróficos en cuanto a la nutrición, eso es lo primero que me diría, era un consejo, y me hubiera corregido eso, me hubiera buscado una persona que sepa y que me diga no, no te comas, no aumentes 20 kilos, no engordes 15, 20 kilos para un absciso porque esos 20 kilos que vos aumentaste van a ser 10 kilos que te vas a tener que sacar antes de empezar la dieta, no es que vas a empezar la dieta y después vas a bajar los 20 kilos, vas a tener que hacer una dieta para bajar los 10 kilos y cuando estés 10 kilos arriba de tu peso de competición vas a empezar una dieta, eso se eso se traduce en una pérdida de masa muscular en la preparación, digamos 3, 4 kilos podés llegar a perder porque vas a tener que hacer una dieta demasiado agresiva, en cambio, si hacés que después lo aprendí muchos años después hacía un absciso mucho más limpio, otra cosa, hacía dietas más cortas, eso también uno de los consejos que me daría diría, che Simón, no, Simón, no son 5 semanas de dieta, esto era común, la mayoría lo hacía, otro consejo muy importante, Simón, no son 5 semanas de dieta, son 12, son 15 semanas de dieta, yo engordaba, engordaba, engordaba y te hacía 6 semanas de dieta a pescado y a agua y unas verduritas nada más, eso creo que sería lo principal, ¿cómo? Bien te digo, ¿cómo era tu nombre? Bueno, como me decías que la pregunta que consejo me daría, también te diría que lo que sí diría, no consejo, sino me diría a mí mismo, hiciste muy bien en hacer esos descansos entre ciclos tan largos que hacía de 5 semanas, yo hacía dos ciclos cortos grandes, entre comillas, porque para hoy serían grandes, para hoy serían muy chicos, para ese momento para nosotros eran grandes, ahora se nos cagarían de risa, así que los que hacen una bikini y no estoy exagerando, hoy una bikini, sé de casos de bikini que usan un gramo de testosterona por semana, una locura, una demencia, ya estaría correcto para un culturista entre 1 o 2 gramos, pero usábamos muy poca suplementación, si tal vez un poco más antes de una competición, correctamente, cuando vas apretado, cuando ya no tenés más, tenés que hacer un déficit y no tenés un porcentaje corporal demasiado bajo, tal vez ahí podés necesitar un poquito más, pero lo bueno que teníamos era que competíamos en diciembre en el argentino, ya cortábamos porque una de las cosas, no sé si es para darme un consejo, no sé si fue bueno o malo, que cortábamos 10, 15 días antes, cortábamos toda la suplementación, ahora tenés que seguir prácticamente hasta el día anterior del campeonato, otra cosa que era buena que cortábamos ya en diciembre no tomábamos más nada, los campeonatos del argentino eran alrededor de entre el 10 y el 20 de diciembre y luego no empezábamos el nuevo ciclo hasta mayo, nada, no tomábamos absolutamente nada, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cinco meses de descanso durante 10 años, eso creo que fue algo de las cosas buenas que hice y que ayudó a que hoy día tener una longevidad competitiva, bueno, vamos a la próxima pregunta que, bueno, hay muchas charlas entre ustedes y, por ejemplo, la que hay muchas opiniones, dice Dani Avello 23 saluda y pregunta si competir está muy bueno, me encanta, pero veo que hay poco reconocimiento a los atletas, no hay buenas premiaciones, mirá Dani, no es que no hay buenas premiaciones, no hay premiaciones, incluso, vos sabés que anteriormente no se ve acá, yo tengo acá está lleno de trofeos, tengo todo lleno de trofeos y por acá para donde vea el trofeo, porque soy de una época en los 90 donde te dan trofeo a todos los ganadores, incluso al podio te daba todo el podio completo y se llevaba un trofeo, hoy en día te dan medallas que están buenas las medallas, acá tengo unos cuantos, no, pero estas son de la IFBB, acá tengo una de la MPC, bueno, en fin, pero qué pasa, la medalla no tiene ni el año, no tiene el torneo, no sabe de qué torneo es, estos hijos de puta encima te hacen para ahorrar plata en vez de hacerte una medalla con el nombre de la competencia, competencia Super Championship por poner un nombre, no quiero que nadie se sienta tocado por lo que voy a decir, en vez de hacer el Mr. Super Championship y hacer Super Championship Cup y poner fecha 21 de mayo, es el día de mi cumpleaños, 21 de mayo de 2024, categoría, puesto, ¿no? y que te den y a vos te quedaron recuerdos, yo tengo los trofeos que tengo, sobre todo los más viejos, tienen el nombre del torneo y el año y bueno, así que prácticamente hoy lo que es es una medallita que te hacen 10.000 medallas para los próximos 3 o 4 años que ni siquiera tiene el año, gracias que apenas tiene el nombre del torneo, no hablemos de plata porque como dije anteriormente, en este, estábamos charlando antes a Josema que gana el PAS en un torneo de la puta madre que el tipo encima te llenó el teatro porque si no iba Josema yo no sé cuánta gente iba a ver, lo mismo pasaba con Pradel, Pradel te llenaba un teatro por ejemplo y que ganes un pasaje a la Olimpia y que el primero se lleve 4.000 dólares o 4.500 dólares no sé, ¿viste? estamos hablando de uno, uno de mil es el que gana esos 4.500 dólares el tercero se lleva 1.000 dólares y el cuarto no se lleva nada o sea que ni siquiera ni estamos hablando de plata yo tengo anotado aproximadamente lo que yo gané como rascabuche como decía Sasby vos sos un rascabuche no sos un profesional yo como rascabuche como amateur en los 90 sin Procar y sin nada gané unos 6.000 7.000 dólares más o menos que agarraba 1.500 1.500 en torneos como San Miguel Metropolitano Copa Master te tiraban unos pesitos unos pesitos que eran dólares y algo juntaba no era no te movía mucho la aguja pero ganaba yo siendo un rascabuches gané más que el 99,9% de los culturistas que hay actualmente porque ninguno de todos estos chicos que voy y chicas que ganan una Procar ninguno va a ganar en efectivo plata porque en estos campeonatos donde hay 20 de excelente nivel le dan dinero a los 3 primeros solamente al cuarto no le dan nada entonces está muy bien lo que decís que no está no se reconoce no hay premios de hecho les cuento más que tienen la NPC por ejemplo tienen prohibido dar trofeos ustedes pueden ver que en la NPC a los ganadores de toda la categoría le dan medallas una medalla medalla medallas y al ganador del overall le dan un trofeo de hecho no sé si tengo más de uno por lo tengo de la NPC cuando gané el overall del argentino que está por acá arriba ese sí te dice de hecho es el único que tengo que no crean que es un trofeo también este sí pero solamente al overall dice campeón overall campeón nato argentino 2020 no ve NPC Worldwide ni la categoría se alcanza a leer ni la categoría es un trofeo lindo pero digamos pero bueno bienvenido sea esos son los premios que podés ganar en una carrera culturista bueno vamos a una próxima pregunta que es la que hace gas.aest que debe decir de estetic supongo yo buena pregunta buena pregunta dice gas ¿cómo trabajan la cintura los atletas para mejorarla? entre paréntesis men fisik mirá gas estetic yo te voy a te voy a confesar algo esto 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 lo lo aprendí a los pocos meses de comenzar a entrenar todo genético los bices los trices los cuadris todos los grupos musculares vos sabés que el culturismo la genética como en todos los deportes no solo en culturismo se ve un poco más pero en fútbol para ser un Messi también genética en tenis para que haya tres tipos durante 15 años siendo los lejos los tres mejores del mundo Djokovic Federer y Nadal que sean los mejores porque tienen una genética especial no por un tipo de entrenamiento suplementación o lo que sea porque tenés por año 500 tipos que hacen exactamente lo mismo y son tres que reinaron durante 15 años entonces concretamente a los abdominales vas a ver y mirá te lo voy a responder para que lo trates para que lo puedas entender mucho mejor creo que voy a ser mucho más explícito con el ejemplo te voy a poner el top yo sé que vos me estás preguntando por Memphisic no creas que hay tanta diferencia entre Memphisic Classic Physic u Open Bodybuilding sobre todo los abdominales si bien el Memphisic tiene que tener excelentes abdominales un Open que no tiene buenos abdominales seguro lo tiran para atrás para que lo entiendas mejor te decía te voy a poner un ejemplo mirá qué ejemplo que te doy el top el top 2 del Mr. Olimpia Chopin y Lundford cuál es la gran ventaja que tiene Chopin el pecho y sobre todo la densidad abdominal Lundford no tiene densidad abdominal tiene unos abdominales correctos bien se ven más o menos bien pero se le para Nick Walker más allá de su cuerpo extraño que dijimos anteriormente que tenía se le para Nick Walker le aprieta la panza y Lundford se le ve unos abdominales de un cadete decíamos nosotros que hoy se llama Tim la categoría de un junior pero un junior no como como José Mavés que es junior un junior como éramos nosotros cuando éramos junior se le ve blanda la panza es una cuestión genética de todos modos lo que yo te aconsejaría por dar si es que tengo que dar un consejo con respecto a los abdominales más allá de la categoría es que trates de hacer crunch trabajarlo con peso y trabajarlo como un músculo más tal vez con más frecuencia dos o tres veces por semana si es que estás en la etapa final de la preparación pero con dos veces por semana en un off season está muy bien y que lo trates como un músculo Arnold el tío Arnold el tan querido para muchos Arnold ya lo decía en su momento que los abdominales se entrenaban como un músculo más igual que las pantorrillas no era hacer tres series de 20 o de 30 sin peso trabajarlo con peso crunch yo no haría muchos giros tener cuidado si viene una cuestión genética y si tenés la cintura chica si tenés una tendencia a que te crezcan los oblicuos se te puede ensanchar la cintura yo veo mucho los chicos que están haciendo este ejercicio con una pesa para trabajar los intercostales y los oblicuos si vos tenés una tendencia a que se desarrollen fácilmente puede suceder y lo he visto que se les desarrolla mucho esta parte el costado de los abdominales entonces yo haría solamente crunch y algunos ejercicios con cables que sean muy buenos no tanto elevaciones también podría ser en la máquina elevaciones de pie en la máquina que se usa para fondos pero tenés en cuenta que trabaja mucho el soba ciliaco cuando vos levantás entonces es muy difícil concentrarlo yo iría más por crunch con pesos a mí me gusta hacer una progresión hago una especie de calentamiento 50 repeticiones y después hago repeticiones de 20 con 5, 10, 15 20 kilos y la última repetición lo que siempre ten en cuenta que tenés que hacerlo en un banco no en el suelo para poder estirarte un poco hacia atrás estirarlo y cuando subís no despegar la espalda del piso o del banco que es el gran error que la tradicional viste que traban las patas y se levantan ahí ya no trabajan más los abdominales hacer el crunch lagras el aire apretás y aguantas la bajada con el peso cuando llegas al fallo en las dos últimas simplemente tirás el disco hacia atrás y terminás de hacer el crunch y lo crancheás y lo exprimís y también es un poco difícil de localizarlo un ejercicio con poleas puede ser muy muy pero muy bueno próxima pregunta dice bueno vamos vamos a a la pregunta a una de las de las grandes preguntas que siempre hace The Plot Secret y me dice cuál sería la puesta punto ideal si te dan a elegir tres países tres hoteles y tres gimnasios de elite cuál elegirías y cuál sería el clima ideal para maximizar tu entorno anabólico para llegar de la mejor forma posible bueno gracias por la nota con Alfa Podcast le mando un saludo a los chicos de Alfa Podcast que están haciendo un muy buen trabajo con estos podcasts la verdad que me sentí muy cómodo bueno fue interesante nos quedamos de risa dos horitas durante dos horitas nos quedamos de risa mirá The Plot entiendo tres tengo que elegir tres hoteles gimnasios y países vos sabés que yo tengo debilidad por 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 Tailandia ¿no? pero no elegiría a Bangkok más allá de sus gimnasios espectaculares de lo barato porque no olvidemos también yo no sé en qué situación económica están ustedes yo al menos me puedo dar hoy es un lujo prácticamente pagarme la suplementación y hacer una buena dieta pero bueno cuando viajas y ya repito lo que dijo Nacho Torre compitiendo a nivel amateur se gastó 15 mil dólares en Europa Europa es muy caro Estados Unidos Los Ángeles también es muy caro entonces también son cosas que tenés que tener en cuenta pero como vos me preguntás The Plot ¿cuál sería el clima? también incluís el clima te diría que Bangkok no lo elegiría porque el clima es muy húmedo y hace mucho calor imagínate que durante nueve meses ocho nueve diez meses depende la suerte que tengas la temperatura no va a bajar de veintiocho grados la mínima la mínima mínima de veintiocho durante nueve meses aproximadamente tal vez diez meses vamos a poner nueve meses no te baja de veintiocho grados máxima no se va mucho más pero se te puede ir entre treinta y dos y treinta y seis grados y eso se hace algo muy pesado y es muy jodido para hacer una puesta a punto sobre todo cuando estás en esas últimas semanas y después me decías claro qué país tres países hoteles gimnasios bueno acá sí no tengo duda California concretamente California es muy grande en el norte hace un poco de frío pero lo que es San Diego y especialmente Venice Beach es el lugar ideal de hecho nació el culturismo en California por el clima una de las razones yo elijo el hotel donde voy siempre al Jolly Rogers porque es relativamente económico Los Ángeles es una ciudad muy cara tan cara como New York a no ser que te vayas treinta kilómetros para el East East LA donde viven mexicanos coreanos pero te queda muy lejos del gimnasio que vos querés entrenar si te quedás en Santa Mónica o en Venice Beach o en Marina del Rey donde yo me quedo es caro muy caro pero bueno por suerte consigo este hotel que es relativamente económico y que es cómodo estoy a 10 minutos de gimnasio así que sin duda para una preparación de hecho cuando iba me quedaba y competí ahí si bien competí en Long Beach en Redondo Beach que estamos hablando unos 100 kilómetros 200 kilómetros alrededor de Los Ángeles haces toda la preparación te vas tres semanas ahí te van a entrenar en el Golds y puede ser resultar bastante inspirador estar entrenando y cruzártelo a a Jay Cutler o a Lundford que cada tanto van a hacer fotos en su momento me lo crucé a Coleman a Fred Wheeler que estaban ahí en su momento estaban todos estaba Fred Wheeler estaba Gunther Scherkamp estaba Cormier estaban todos ahora ya no quedan van muy de vez en cuando acá hay Green van a hacer fotos pero de todos modos más allá que no sean los más conocidos es un gimnasio donde vas a tener 20-30 patos que van a ser más grande que vos y eso eso te ayuda mucho al al incentivo ¿no? y volviendo a la pregunta que habían hecho anteriormente que hablamos del sponsor como bien dice Santiago de Leo Coach dice que los sponsors prefieren darle el apoyo a la celebridad de turno en Instagram me dice y claro pero es así y tienen razón o sea hay gente yo alguna vez me dijeron no pero esto hijo de puta de tal marca en vez de auspiciar a tal o sponsorear a tal atleta que ganó la Procar que puede sí pero escuchame tiene tiene 20.000 seguidores en Instagram no vendes vos tenés que acá no es no es caridad los únicos que hacen caridad con el atleta son los de la NPC que chiste que me mandé nadie hace caridad entonces la empresa de suplementos que va a a sponsorar un atleta como pasa en Brasil en Brasil te tienen 2.000 3.000 4.000 dólares por media muchos atletas te pagan los viajes pero qué pasa esos atletas tienen 200 300 500.000 no estoy hablando de los número 1 como Ramón Dino pero un atleta muy bueno en Brasil puede tener entre 200 y 500.000 suscriptores en Instagram sube historias ven la marca y ahí sí a la marca le sirve poner 2.000 3.000 dólares por mes pero quién te va a dar algo cuando vos no tenés repercusión aparte vos le preguntás a cualquier persona que va al gimnasio y fitnesskin es un gimnasio son gimnasios muy fierreros hay muchos culturistas yo cada vez que voy me conozco con culturistas que están por competir cosa muy rara me fui el fin de semana había por lo menos 10 que estaban preparándose para competir estaban en una condición terrible y más allá de eso si bien son conocidos por mí y por muchos de ustedes a la gran mayoría de la gente le preguntan che lo conoces a XX no la verdad que no tengo ni idea en Brasil hay gente que son muy conocidas y van no solo en las redes cuando van a un gimnasio tienen sus seguidores y bueno la empresa está invirtiendo en publicidad por eso a Messi le pagan lo que le pagan a Messi y al 9 de Flandria no le pagarán lo mismo que le pagan a Messi supongo no sé si tiene sponsor el 9 de Flandria que no sé tampoco quién será el 9 de Flandria bueno Flandria para los que no son de Argentina es un club de la tercera división creo no lo sé bien de qué división pero seguro que no no voy a ir al Mundial de Clubes próxima pregunta bueno es vamos a ver qué preguntan en Instagram veo veo que están muchas charlas hay sobre todo en Twitch se están están discrepando en algunas cosas están discrepando bueno vamos vamos dice cómo cómo Daza 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 Drifit Drifit le mandé yo y cómo premiaría The Fitness King Copa 2025 eso hay que pensarla muy bien te voy a antes de pasar la pregunta acá tengo preguntas otras preguntas muy interesantes antes te voy a hacer un adelanto si hacemos la Copa Fitness King esta es una idea una idea mía que es prácticamente una utopía yo haría la Copa Fitness King por llamarlo de alguna forma esta le van a gustar esta le va a gustar yo ya tengo todo pensado falta que alguien me apoye y que quiera trabajar yo haría campeonato esto sería para el año que viene estudiar yo creo que este año va a ser un año de inflexión en el culturismo argentino con todo a mí me están consultando tengo dos o tres consultas de gente que está haciendo campeonatos independientes yo aconsejo y digo lo que yo haría hay varios campeonatos independientes con plata con dinero muy interesante mucho más interesantes que de la NPC y que de la IFBB no tienen las siglas no tienen el aval de alguna forma de alguna asociación pero probablemente van a dar muy buenos premios incluso dinero y son campeonatos independientes esto ya es concreto ahora una futura copa fin de skin yo lo que haría campeonato repito no me tomen por boludo esto es una idea que le tiro a los españoles también o a los chilenos yo sé que me ven de México y saludan cada tanto de Venezuela y de otros países de Latinoamérica les tiro la idea si alguien lo puede hacer en su país es casi una utopía pero yo creo que se puede hacer hacer copa fin de skin o campeonato argentino unificado yo haría campeonato un argentino unificado donde haría dos categorías para cada división por ejemplo culturismo haría todas las categorías culturismo clases memphysic bikini wellness solamente dos categorías o cuatro junior dos por altura y por peso y una de masters y haría dos categorías categorías de campeones argentinos y categorías la categoría tradicional por ejemplo hago una open bodybuilding dividida en dos pesos de acuerdo a cantidad de participantes y haría un campeonato argentino unificado donde pueden competir en una categoría que sería categoría de campeones argentinos donde competirían todos los campeones de la IFB de la NAVA de la UAVA y de la MPC obviamente que eso no se va a poder porque la gente le tiene miedo en realidad si bien la MPC no te sanciona te dicen te pegan un tironcito de oreja ojo eh no vayas a competir ahí porque no te conviene gordita no te vayas para allá quedate por acá porque no te conviene ey escuchame no vayas a tal esto pasó ya me lo han dicho atleta andás y querés mirar pero no vayas ni colabores con tal torneo porque no te conviene vos estás en la NPC reglamentariamente no y la IFBB que está con la estupidez que te sanciono que te sanciones o competiste te sanciones se sanciono se creen que estamos en el año 2000 cuando abarcaban todo otra de las falencias que tiene la IFBB la IFBB tiene que dejar de acá de Argentina de Brasil la IFBB del resto del mundo tiene que decirle mire Santonja la verdad que muy linda su asociación queremos colaborar con ustedes pero saben que acá va a competir el que quiere de la NPC de la WADA de la NAVA de la ZWBR contra KF no sé cuántas hay tantas siglas allá como LGTB más o menos entonces el futuro yo creo que van a ser van a ser van a ser campeonatos aparte de las asociaciones los buenos campeonatos van a ser campeonatos independientes donde puedan competir cualquiera de cualquier asociación y con premios ya sea en efectivo el metálico como dicen en algunos lados y buenos premios como puede ser alguna vez se dio un cero kilómetro o una moto o puede ser viajes por ejemplo viajes a un mundial viajes a un sudamericano pero ese sería el concepto un campeonato argentino con unificado un poco ambiciosa y un poco utópica la idea bueno Pablo Mercadal ya que pasaron tres meses del anterior ciclo de Nantato vamos a la química ahora pasamos a la química dice Pablo ya que pasaron tres meses del anterior ciclo de Nantato uno por semana seis en total quería hacer algo similar ya que lo mío no es competitivo el problema es que se me empezó a caer el pelo sobre todo en el post ciclo no tomé nada tengo implante capilar y según los que me lo hicieron no fue el ciclo pero no le creo nada también un poco de gineco pero tenés una mala suerte Pablo con lo poquito que usás que te pase todo esto también un poco de gineco pero lo controlé con Tamoxi ¿qué me recomiendas usar? que no tenga tanto estos efectos secundarios sobre todo no, nada podés usar Oxandrolona y Primobolán que son muy pocas androgénicas pero si me decís que usaste en Nantato uno por semana seis en total vos ya tenés una mirá el otro día estuve con un conocido en el gimnasio dice escuchame me operé de ginecomastia dice soy el único boludo y es verdad nunca tomó ningún esteroide y salió de ginecomastia mala suerte y sin tomar nunca realmente nunca tomó nada se operó de ginecomastia así que vos tenés el problema de la caída de cabello eso es que seguramente tus abuelos eran pelados es muy probable sobre todo tus abuelos maternos eran pelados entonces yo te diría que si querés probar con Oxandrolona y Primobolán te va a hacer algún efecto son muy bajos androgénicamente pero tampoco te aseguro que no vas a volver a tener el problema no vas a volver a tener este problema de que se te cae el pelo ni la ginecomastia probá con probá con no sé si estás con Finasteride supongo que estás tomando Finasteride que sería lo ideal si la causa de la alopecia es justamente un exceso de testosterona probá por ahí con Finasteride usá hacete un ciclo Primobolán y Oxandrolona te va a salir un poco más caro y Finasteride un miligramo por día después de tres meses tenías que tener una recuperación del cabello y vamos a las últimas las últimas dos o tres preguntas por ejemplo la que hace Pablo 22 vale dice Simón ¿qué opinás del ayuno intermitente en el culturismo? ¿sirve? mira Pablo yo te diría que no sirve ni en el culturismo ni en ningún otro deporte ni tampoco en la vida misma yo estuve investigando bastante del ayuno intermitente por ahí hubo algo que me perdí incluso hice un programa sobre cómo funciona básicamente el ayuno intermitente yo creo que el ayuno intermitente es otra otra técnica comercial que es para vender humo es una venta de humo muy grande incluso creo que puede ser muy perjudicial para la salud porque entre las cosas fíjate la incoherencia y esto tuve una discusión con un amigo mío hace muchos años que estaba con ayuno intermitente y él me explicaba que él lo estaba haciendo porque después de la octava o novena o décima ahora no recuerdo bien ahora desde que vos haces la última comida suben tus niveles de tu producción de hormona de crecimiento o sea vuelve a bastos niveles de hormona de crecimiento que son niveles insignificantes no va a tener ningún impacto en ninguna ganancia muscular si bien tal vez y volvemos a lo que llamamos efecto magnitud tal vez el efecto sea real pero la magnitud de ese efecto no alcanza tener un impacto en la ganancia muscular más allá de eso vos subís que lo dudo mucho tus niveles de hormona de crecimiento pero vos estás 20 horas o 18 horas sin comer nada o sea o sea que vas a catabolizar hablé con algunos atletas que muy pocos que emplearon el ayuno intermitente y todos me dijeron lo mismo un desastre perdí peso perdí tono muscular perdí fuerza no sirve ni para culturismo ni para ningún deporte ni absolutamente para nada así que descartalo y vamos a la última pregunta de la noche que es la pregunta que hace Ale Salomón 22 Simón ¿cómo estás? muy bien con un poco de hambre pero muy bien ¿qué opinás de la bebida energética Monster? ¿crees que es dañina para la salud? mira Ale yo con ese tema tengo un conflicto también porque yo no tomo ninguna bebida energética ni siquiera pre-workout hace años que no tomo un pre-workout porque me sacan el hambre ahora concretamente probablemente tengan mucha cafeína ahora la pregunta vos me decís bien no me no me preguntás si es efectiva si es efectiva te digo que sí no porque yo la tome sino porque la gente que conozco que la toma me dice me tomo una Monster y entreno y le doy para adelante yo la verdad que no sé porque no tomo ese tipo de bebidas pero en cuanto si es dañina para la salud mira yo vengo escuchando de que yo era muy chiquito imagínate voy a cumplir 56 años cuando era muy chiquito hace muchos años mis abuelos mi abuelo tenía que tomar por el tema del azúcar en sangre tomaba edulcorante sucarín se llamaba en esa época eran los primeros no había bebidas bebidas dietéticas ni productos dietéticos no había nada dietético te estoy hablando de los 70 pero me acuerdo que mi abuelo y venía en una cápsula en un frasquito y en una pastillita le ponía tres pastillitas al café y ya se hablaba que tenía cáncer y las enfermedades pero sobre todo cáncer durante muchos años y pasaron los años esto es más o menos como la capa de ozono viste como lo ecologista que te dice no que la lluvia ácida para el año para mil decían para mil nueve no veinticinco para el año dos mil con la lluvia ácida va a terminar la vida en la tierra después yo me acuerdo cuando era ya no era niño era un poco más grande estaban con el agujero de ozono el agujero de ozono y te hacían poner no salgas a talor y ponerte crema y se está agrandando el agujero de ozono y para el año dos mil mucha gente va a morir por el agujero de ozono y después no pasó nada la gran mentira del ecologismo que el mismo Patrick Moore que en su momento fue el dueño del Weather Channel el canal del tiempo esto antes de ya cuando no tenía más el canal el mismo lo reconoció y dijo con respecto al cambio climático fíjate fíjate el calentamiento global que no estamos cagando de frío recién empieza mayo y no estamos cagando de frío dijo Patrick Moore y no es el culturista se llama igual que el culturista Patrick Moore el creador del Weather Channel dijo algo así como es de una gran soberbia humana pensar que el ser humano tiene la capacidad de cambiar el clima fíjate vos que el el creador del Weather te repito Patrick Moore el creador no el culturista no no el culturista se llama igual pero no es el culturista el creador del Weather Channel el canal del tiempo dijo en su momento que algo así como que es de un la gran un gran un gran egocentrismo uso otra palabra igual creer que el ser humano puede cambiar el clima o sea que es todo un chamullo todo lo que están vendiendo del cambio climático y la gente ni hablar de la gente 2030 en general es un gran chamullo y esto es más o menos lo mismo pasa lo mismo que con el agujero de ozono y con la lluvia ácida yo me quedé esperando con la lluvia ácida nunca vino la lluvia ácida ni nunca vino el agujero de ozono nunca se derritió la Antártida decían que para el año 2005 se iba a inundar todo lo que era la costa de Miami y no se inundó absolutamente nada que iban a desaparecer las Seychelles las Maldivas todas estas islas iban a desaparecer y ahí están y las cotizaciones de los inmuebles lo que es toda la costa de Florida que teóricamente para esta altura iba a estar inundada todos estos mismos que están auspiciando el cambio climático que dicen que se va a derretir la Antártida y que va a inundar toda la costa de Estados Unidos están invirtiendo hacen inversión inmobiliaria en la costa donde ellos dicen que ellos mismos saben que es una gran mentira y hay un montón de boludos que andan con el pañuelito verde y la onda verde y que se creen todas estas boludez esto viene a la pregunta que me hace sobre todo el tema de los edulcorantes entonces concretamente la hice un poco larga la respuesta yo no creo que sea dañino para la salud siempre y cuando tomes las cantidades si tomas 40 moster por día probablemente algún problema vas a tener de todos modos yo te recomiendo que si podés tomes agua a lo que yo digo no lo que yo hago yo tomo coca light todo el tiempo a mí el agua cuando estoy con ustedes es más para cuando se me seca la boca o en el gimnasio a veces pero con las comidas tomo coca light y en un momento también se decía que la coca light traía cáncer y un montón de cosas así que tomate un moster que no pasa nada Ale no tengas miedo hay mucho mucho chamuyo y vamos a contestar la última pregunta de la noche para terminar porque ya nos pasamos podemos podemos tirar un par de preguntas más a ver sc-de-sand1 Simón ¿has tenido problemas con la suplementación y la dieta en ir al baño o no tuviste problemas nunca tuviste problemas esos problemas ir al baño supongo que me decís ir de cuerpo o no el uno lo primero lo segundo no sé a qué te referís mirá te cuento no me tomes como ejemplo yo soy un poco especial con el tema de la digestión hablando de coca light yo estuve como lo dije alguna vez estuve 10 años tomando coca light 2 litros por día comiendo pollo carne arroz huevo y nada más no te comía una verdura no comía una fruta ningún tipo de vegetales y siempre tuve problemas estomacales y se hacían más severos cuando estaba en ciclo con la suplementación cuando empezaba un ciclo grande de esteroides también se me hinchaba la panza junto con la mala alimentación que tenía después de algunos años ya hace 15 años tal vez más cambié mi dieta totalmente empecé a comer pescado que nunca comía empecé a comer mínimo cuatro servicios de verduras por día me como dos ensaladas muy grandes las dos comidas principales con espinaca zanahoria tomate morrones algunas muy buenas ensaladas eso religiosamente todos los días y en las otras dos un poco de brócoli un cambio radical en la dieta realmente y mejoré muchísimo ya no se me hincha tanto el estómago incluso cuando estoy en ciclo o sea no sé si atribuir el problema vos me preguntás ir al baño supongo que estás hablando de eso atribuirlo a los esteroides que puede ser puede ser también que si estás medio flojo de hígado y según lo que estés usando algún esteroide que sea patotóxico te puede tener algunos problemas digestivos incluso que se te es recomendable para tener una mejor asimilación y una mejor asimilación de nutrientes la glutamina pero tenés que tomar por lo menos 20 gramos por día de glutamina normalmente la gente que toma te toma 10 gramos pero no te podría asegurar que fue por la suplementación fue más por una mala nutrición que por otra cosa bueno y Pablo me pregunta dice perdón la molestia Simón y qué dosis y número de semana me recomendás para el ciclo de oxia y primobulán me recomendás mira tanto para este ciclo y más teniendo en cuenta que vos ya usaste algo yo te diría que no bajaría las 10 semanas para realmente saber si tenés esos ciclos muy cortos no sirven tampoco digamos que entre 8 y 10 semanas aproximadamente y esto lo repito siempre asegurate de un buen descanso de mínimo 4 meses para empezar el próximo ciclo vamos a otra interesante pregunta esta es de esta es de Instagram y dice de sube uy acá está cortada la puso en dos partes acá está bueno está en dos partes la voy a tratar de hace unos días dice Alberto Alfonso hace unos días fui a una empresa de venta de suplementos y el dueño si es más asco vendía esteroides a jóvenes sin base física que y esto ya lo sabemos escuchame yo he visto a veterinarios venderle a chicos que ni siquiera eran los productos que vendían ni siquiera eran productos veterinarios eran productos veterinarios truchos ya todos sabemos que hay los vendedores los dealers de esteroides son totalmente inescrupulosos es muy raro si bien los hay algunos entrenadores que te pueden hacer un ciclo o algún hay médicos que son a ver vamos a poner las cosas en claro acá no es que porque el dueño de el dueño de gimnasio el dealer del gimnasio o el dueño de la casa de suplementos acá hay médicos que te dan cualquier cosa a chicos de 18 19 años te dan esteroides no cortan nunca yo lo vi yo sé quién no obviamente no 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 voy a nombrar pero te daban un ciclo de 8 de 6 meses de 30 a 40 miligramos de estano que no podés estar 6 7 8 meses ni con estano ni con ningún otro suplemento químico tanto tiempo que pienso que si es un gran negocio de la venta de suplementos y si bien los esteroides son fundamentales para el culturismo no hay culturismo de competición real hay que sacarnos la careta tenemos que sacarnos la careta no podemos ser hipócritas y pensar que existe el culturismo natural yo estoy como siempre digo estoy a favor del culturismo natural y los felicito a todos ustedes que son culturistas naturales recreativos no solo los felicito sino que los incentivo que sigan siendo naturales porque el culturismo natural es la disciplina más saludable y la mejor disciplina del mundo ya si vas a competir tenés que usar esteroides ni hablar si competís a nivel a un alto nivel competitivo no estoy hablando de Mister Olimpia competir en un campeonato argentino un campeonato importante sí o sí tenés que usar esteroides todos lo sabemos todos ustedes lo saben lo sé yo y lo sabe todo el mundo pasa que hay gente que insiste en algunas asociaciones en hacer categorías ya categorías de naturales una hipocresía total y volvemos a lo mismo al comercio dentro de las empresas o asociaciones que regulan el culturismo que con tal de cobrar una cobrar no una 20 o 30 inscripciones más te inventan una categoría natural cuando probablemente más de la mitad no son naturales no sé si lo dije bien hoy por hoy atribuyen infarto a todo porque tapan que la principal causa de los mismos hoy en día es la porquería que hicieron poner a todos a casi todos bueno cambiamos creo que me perdí algo anteriormente y está hablando de la de la pichicata sí lo hablamos lo hablamos en el canal muchas veces incluso yo desde la desde la plandemia se habló mucho del encierro compulsivo obligatorio y hoy que sale a luz que nadie ahora a nosotros no nos sorprende esta compañía farmacéutica que cortó ya directamente se están cubriendo porque se vienen todas las demandas porque era sabido era sabido y lo explicaban médicos obviamente no en la televisión no tenían lugar en la televisión pero muchos médicos explicaban cómo funcionaba las mal llamadas mal llamadas cacunas que no lo son pero este experimento que se hizo con con toda la población mundial de de un medicamento que no son no son justamente lo que dicen ser un gran comercio y que mucha gente está pagando la muchos pagaron la consecuencia por eso la cantidad de decesos que hay en el deporte yo hace poco en el canal lo pueden buscar no es casualidad de un club de fútbol en que en 6 meses fallecieron se fueron de este mundo 3 jóvenes entre 20 y 23 años en 6 meses el club atlético de Tucumán en 6 meses pumba bobazo y todo estaba con la aplicación ya no hay mucho más que probar pero bueno me dice revo ok 17 me saluda dice bueno me dice me gustaría saber qué opinas se me fue bien esto esto que se mueve nunca lo pude controlar bueno te sigo de hace mucho y me gustaría saber qué opinas de la química que se consigue en el mercado negro de Argentina en especial opinas de la de no voy a decir la marca que es la que que es la que más circula una marca paraguaya que empieza que una marca paraguaya que para dar más datos empieza con L y termina con R la marca en realidad no no ese es termina con D en realidad LA no importa todos sabemos de qué estamos hablando mirá mi opinión mi opinión hay un montón de marcas en Argentina yo siempre digo que no recomiendo ninguna porque yo no sé qué origen tienen si bien supongo que hay muchas que deben ser de buena calidad sería muy estúpido hacer una inversión en packaging y hacer una empresa de vender suplementación química y que sea de muy mala calidad porque cuando vos empieces a vender y se corra la bolilla de que no pega o que te puede traer alguna consecuencia se termina el negocio lo que sí y esto acá te puedo contestar concretamente de la marca paraguaya vamos vamos a decir que muchas de las marcas son paraguaya no solamente esta que empieza que empieza con L y A y no es de Los Ángeles no solamente estas son muchas paraguayas vamos vamos a coincidir que muchas de muchas estas marcas que vienen de Paraguay suelen tener lo importante que tengan que tengan lo que dicen tener eso es clave pero normalmente y no pasa solamente con las marcas paraguayas sino con muchas marcas incluso con medicamentos registrados de la farmacia esto está estudiado de que no tienen la cantidad que dice por ahí por allá arriba tengo un día voy a hacer un programa con el libro de Leweling donde él analiza muchos productos que le envían los lectores del libro y analiza y en muchos casos tienen la cantidad que dice por ejemplo el Masterón tiene dice tener 200 dice tener la etiqueta 100 miligramos de drostanolona y tiene 77 miligramos de drostanolona eso puede ser normal lo mismo con el antato de testosterona el antato de testosterona 250 miligramos probablemente tenga 200 o 150 miligramos eso es bastante común pero no te puedo decir concretamente de esa marca pero normalmente son marcas que andan bastante bien pero ten en cuenta que puede tener un poco menos de lo que dice y ahí con el frío Martín Cacelá dice que tomando unos mates tomando unos mates mientras tanto bueno esta va a ser la penúltima y una pregunta que nunca me la hicieron y es interesante es interesante la pregunta mira Franca Gravita hola Simón ¿podés dar tips para salir lo mejor pintado al escenario? la cara pintada con protan o maquillaje mira empiezo por la cara empiezo por el final yo la cara lo que hago una vez que estoy pintado antes de ir al torneo lo ideal sería darte una mano el día anterior y otra mano el día del torneo puede ser protan puede ser chantana yo me manejo incluso todavía tengo para vender si alguien quiere comprar me quedan un montón no me lo compran está a mitad de precio del protan que es el dream tank en spray el color es igual o mejor no porque yo lo quiera vender le pueden preguntar a cualquiera que lo haya usado pero bueno como está todo protan protan y chantana yo los tengo a disposición ahí si no me lo voy a usar yo cuando compita tengo un montón y lo que uso que es muy buena sobre todo la cámara la crema para la cara la crema el maquillaje con la cremita te pones y te desparramas bien teóricamente está prohibida la crema porque dice que ensucia las paredes y que esto que lo otro lo que pasa que tanto la NPC como la IFBB tienen un contrato con protan y con chantana entonces no te dejan usar la crema que si se usa en la nava y en la guava ojo que la crema sola es muy brillosa también pero la crema esa te da como un brillito especial consejo que te puedo dar muy importante sobre todo obviamente si es verano toma sol y trata de tener un poco de color natural sobre todo si sos muy blanco si podés y en invierno andá al solarium si tenés una buena base será mejor primero segundo consejo segundo consejo ahí alguien se ríe el dogo chopper se ríe ese culturismo natural y pone unas caritas de me divierte segundo consejo si querés ir con un buen color cómprate en un farmacítico en alguna farmacia alguna autobronceante si sos muy blanco es no es tan caro como un protan mucho más barato aunque aunque hoy en día ya no sé que es barato y que es caro pero es el vagovit creo que algo de eso no sé si qué nombre específico tiene cualquier autobronceante te das una mano la noche anterior o dos días antes y te lo dejas ya te va a dar un colorcito te va a dar una base claro que no te alcanza ese color para competir pero ya te da un tono más oscurito y sobre ese color te deberías dar una mano de ya te digo protan llantana o el que yo tengo y que nadie me compra que es el dream tan no es que estoy haciendo propaganda como dicen los herederos de alberdi hay que bancar a los chivos bueno esa cualquiera de esas tres pinturas son muy buenas aplicalo aplicatelo la mayoría saben cómo se aplica con el guante o con un con un rodillo date una mano antes de ir a acostarte si el torneo es el domingo date una mano el sábado a la noche y date otra mano antes de ir al torneo ahora ahora encima que te sacan plata con la descripción que te sacan plata con el make up que te sacan plata con el video que te sacan plata con el streaming que te sacan con la foto homologada por la MPC nadie estoy esperando que alguien me diga que es la foto homologada de la MPC te quieren hasta no puedes entrar con trípode ni con cámara porque tenés que comprar la foto homologada también te quieren sacar plata ahora haciendo que te pintes con ellos y no podés pintarte en el torneo ten en cuenta porque no te van a dejar pintar tenés que ir pintado que de todos modos es correcto sería lo ideal ser ir pintado pero teóricamente porque se ensucia antes no se ensuciaba ahora se ensucian los teatros antes vos te podías pintar no había ningún problema de repente que hay que juntar no te podés pintar más en el teatro así que andate pintado y lo que sí te podés dar un retoque general y como último consejo como último consejo te diría que tengas mucho cuidado con el brillo no salgas muy seco como le pasó a Good Vito en Brasil que se lo vio no es que perdió por eso pero no ayudó al menos estaba muy opaco date un brillo con Fritolin vos sabés que Fritolin es lo ideal con una marca parecida un rocío oleoso vegetal por llamarlo de alguna forma date una mano y desparramalo bien que no te quede muy brilloso y ten en cuenta por último que el brillo cuando más cuando más liso estés cuando en menos condición tengas más te va a borrar más te va a perjudicar y cuando más marcado está tal vez te ayude un poco más pero si te faltó un poco de dieta no te ponga mucho brillo porque te va te vas a ver como como una pechuga de pollo lista para tirarla a la parrilla y la última pregunta es la que hace que y esto esto viene al tema ¿no? viene de lo que estábamos hablando Fer Silvan Banzangwen Heng Heng ¿te acordás Simon que en los 90 uno se pintaba con mertiolate mezclado con recuerdo que bueno muy rápidamente y ya esta es la penúltima en esa época que no teníamos el protan sale en Estados Unidos en 1987 en Argentina llega al 1992 aproximadamente yo lo usé en el 94 por primera vez pero antes de eso yo tomaba salía con muy buen color porque tomaba mucho sol y hacíamos lo que me está diciendo Fer Silva Banzang Banzangwen dice que mezclado con mertiolate la mezcla era más o menos así era un producto que se llamaba jalea cotí que era una jalea que se ponía las mujeres para los casamientos eso te manchaba la ropa te manchaba todo pero se ponía jalea cotí tierra india que también es para maquillaje y mertiolate para que agarre mejor vos lo mezclaba lo mezclaba y hacía ojo creo que te salía más caro que hoy en día un protán porque no era nada barato y bueno vos con ese menjunje te lo mezclaba y te lo ponías y con una buena base de color si vos tenías una buena base de color yo tomaba mucho sol me agarraba muy buen color uno lo mejor que tenía más allá del lomo era el color en esa época no sé cuánto habrá ayudado pero importante tener una buena base como dije antes y sí era la mezcla que hacíamos y había otro que yo recuerdo que nosotros le decíamos no sí y me pinté con tanina 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 y hablaban tanina y yo decía qué mierda será la tanina porque era muy común y un día me voy a buscar la tanina y le quedo en el envase y decía tan in a minute como teñido tan ustedes saben que en Estados Unidos no le dicen bronceado le dicen tan que sería más como teñido era tan in a minute tanina entonces le decían tanina yo me pinto con tanina que era parecida a la jalea cotí pero más acuosa y también te daba un color no era tan bueno como la otra como la mezcla anterior así que bueno vamos con la última pregunta yo no sé si esto me lo hacen en joda es una joda una pregunta en serio la que hace Gabriel Alejandro 94 que dice cuánto les pagan en Argentina hoy en día a los culturistas en los eventos a lo que va la pregunta vale la cena ser culturista tengo entendido que hay muchísimo sacrificio en especial con la dieta mirá acá se ríen de la foto homologada se cagan de risa la foto homologada homologada por la NPC que hijo de puta que manga de ladrones dios míos y bueno pero como dice como dice el dicho vieron que hay un dicho que dice la culpa no la tiene el chancho sino el que le da el comer bueno acá más que nunca se aplica el dicho la culpa no la tiene el chancho el chancho sino nosotros que le damos de comer en la NPC se aplica más que nunca el dicho ese dice repito porque es graciosa casi un chiste pobre Gabriel capaz que lo hace irónicamente ¿cuántos les pagan en Argentina hoy en día a los culturistas en los eventos? a lo que va la pregunta ¿vale la pena ser culturista? tengo entendido que es muchísimo vamos otra vez esto se me corre por última vez la leo Gabriel Alejandro 94 ¿cuántos le pagan en Argentina hoy en día a los culturistas en los eventos? a lo que va la pregunta ¿vale la pena ser culturista? tengo entendido que es muchísimo sacrificio en especial con la dieta mira Gabriel es muchísimo sacrificio con la dieta con el entrenamiento con todo todo lo tenés que dejar ¿cuánto ganás? nada no ganás absolutamente nada tenés que dejar en un campeonato pro qualifier entre 400 y 500 dólares solamente de inscripción eso lo tenés que pagar y después bueno te van a vender la foto homologada por la NPC te vas a tener que te vas a tener que pagar un acompañante si vas con un acompañante tiene que pagar 150 dólares y un montón de gastos más que vas a tener en el lugar o sea que me preguntás ¿cuánto ganás? no ganás absolutamente nada una linda medallita que te va a quedar de recuerdo pero si a vos te gusta el culturismo y te gusta competir no lo vas a hacer por la plata sobre todo en Argentina ni en ningún otro país del mundo son muy pocos los culturistas que ganan plata yo te diría que el 0,5% de los culturistas profesionales son los que ganan plata se ganaba más plata como dije anteriormente yo gané más o menos siendo un rascabuche como decía Safdi siendo un rascabuche un amateur gané alrededor de 6.000 7.000 dólares gané más que el 99% de los profesionales imagínate del resto que no son profesionales o sea que lamentablemente si querés competir para ganar plata dedicate a otro deporte y con esta pregunta terminamos los saludo a todos porque ya pasamos la hora y se hace muy largo el programa me voy a comer y acá dice Pablo Mercadal habla un poco de hay un podcast de cambio climático de short while muy interesante lo recomiendo bueno short while uno de los youtubers más conocidos español vamos a verlo yo sigo mucho ese tipo de contenido y la última le digo a Ale Salomón ¿qué opinás de hacer abdominales todos los días? pregunto porque escuché por ahí que si hacés todos los días los podés fatigar no en realidad no pero tampoco hace falta yo te diría que lunes miércoles y viernes tres veces por semana es suficiente así que bueno chicos The Plot Secret dice esta vez si la culpa la tiene el chancho que pesa 160 kilos y tiene que mantenerlo claro hay que mantener al chancho no pagando 100 dólares de inscripción como das de comer bueno dice Agua Guitarra yo me compré 56 litros de leche protein en costo estaban 35% descuento hay muchas ofertas hoy en día 2x1 3x2 y hay que aprovechar cuando aparece una de esas yo me había comprado como dije antes antes de esto cuando cuando se venía a venir me compré no sé cuánto como 20 nestoon 2x1 yo creo que ya se están por vencer bueno chicos me despido de toda esta gente tan simpática de instagram y los hay más preguntas ahora empezaron las preguntas en un momento me había quedado sin preguntas dice Gabriel que no era joda que no tenía idea sinceramente no tenía idea pero bueno es así bueno chicos dice Matt 20 Witt hace poco compraron una máquina de pierna de fitness en Palermo que no la usa nadie es muy incómoda mala biomecánica no 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 la sabía usar Matt 20 Witt imaginate que es la copia exacta de Arsenal strength es una máquina para gente que sabe muy bien entrenar porque es flexible y simula una sentadilla una sentadilla no la biomecánica es perfecta es la mejor máquina que hay lo que pasa es que fitnesskin tiene algunas máquinas que son para el público en general y hay gente hay algunas máquinas que son para culturistas profesionales en serio no con la tarjetita tipos que entrenan muy fuerte la biomecánica es perfecta yo te digo porque yo la probé lo que pasa que al ser flexible el apoyo simula una sentadilla pero no tiene el movimiento que tiene la sentadilla es mucho más segura ahora si vos querés que no tenga esta flexibilidad vos tenés que tirarte hacia adelante y apoyarte un poco más adelante y trabar esa parte flexible y ahí te va a trabajar pero la biomecánica es de puta madre por ahí no la sabés usar bueno chicos los saludo a toda la gente que se quedó hasta las 1 y 15 de la mañana de instagram finalizar ahora y bueno claro no la usan a la máquina porque aparte es pesada el carro pesa 60 kilos no es para cualquiera entonces no hay gente que no la puede no la puede mover yo a veces veo una mina y le pone 20 kilos de cada lado y cuando va a salir no puedo son máquinas lo que es arsenal strength son máquinas para culturistas de competición tipo que te mueven 200 kilos de sentadilla entonces viene una persona que casi no hace sentadilla como yo y me cuesta te cuesta porque esta parte no sé si se entiende si bien vos tenés el agarre parecido al de la el agarre muy parecido a un safety a la safety bar tenés el agarre adelante esto tiene flexibilidad no es fija como la mayoría de las máquinas entonces al ser flexible esto vos tenés que hacer fuerza en los espinales para hacer la sentadilla que eso es bueno lo que pasa que si tenés problemas en los lumbares como tengo yo a mí me cuesta un montón entonces yo no la uso esa máquina porque me puedo lastimar es una máquina para profesional diría padilla no la probó hace prensa no más padilla bueno chicos dice bloc que falta la pregunta culturista open fea o woman physique linda son las preguntas que le hacemos a padilla no se pierdan lita de lazar y un poroto y hay que dar hay que dar hay que dar vamos a hacer la sección podemos hacer la sección lita de lazar y fitness o algo así y podemos dar los precios del supermercado bueno chicos si no vieron el programa con padilla veanlo que está muy bueno muy entretenido nos quedamos mucho de risa se horrorizó con algunas categorías y se vienen algunos programas muy interesantes como el que hicimos el de Ramón y Cajal hay otro programa muy interesante que vamos a hacer creo que se llama Hack Hack Smith un hombre fuerte de principio del siglo XX que tenía un físico muy de culturista y hacía desarrolló un método de entrenamiento un programa bastante interesante así que los espero chicos hasta muy pronto y bueno nos vemos en el próximo en el próximo vivo un abrazo y gracias por ser musculosos y gracias por ver el video y gracias por ver el video